¡Valuc! 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 ¿Qué pasa con un poco de peso? ¿Anda está? ¿Donde? ¿El vejo? ¿La vejo? Yo, tu me sientes. Why did he see it? ¿No voy a mirar aquí? ¿Con de gelo? No voy a mirar aquí en un poco de peso, sudah me dieron aquí en un poco. ¿Vale a soy mejor? ¿Eso es un poco de peso? ¿ No voy a mirar aquí? Gracias por ver el video.